Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer estar de nuevo con todos ustedes. Qué bueno compartir por las diferentes redes sociales y plataformas digitales. No está nada más decirles que me sigan. Como siempre, coloque la campanita para que les anuncie cuando estoy en vivo o cuando voy a sacar un video nuevo, a dar mi opinión, para que ustedes automáticamente ingresen a ver la opinión. Vamos a hablar de la Champions, pero vamos a hablar en especial de los dos colombianos, Frank Castañeda y Danilo Arboleda. Impresionante lo hecho. ¿Cómo se cumplen los sueños? Claro que antes de hablar de ellos, mis hijas me pidieron un regalo y cuando ellas me piden un regalo, tengo que cumplirles. Siempre me piden cuando salgo que les lleven la cajita feliz de McDonald's. Pidieron la cajita feliz, ya les llevaré entonces su cajita feliz con su hamburguesita, con su regalito siempre. El premio que traen ahora están con las princesas con la cajita feliz de McDonald's. Danilo Arboleda, mis compañeros de Zona Libre hubo tenido la oportunidad de conversar con él. Hice una entrevista muy especial, muy bonita, donde contó sus anécdotas, cómo se sintió en Santiago Bernabéu, cómo vio ese estadio, cómo cumplió un sueño. Cómo fue su llegada al Deportivo Cali y su salida. Cómo fue su participación en la América de Cali, lo que pasó en el Deportivo Pasto, lo que pasó en la equidad. Y ahora con este equipo que no lo conocía nadie, hasta que sonó, ganándole a un grande, para muchos el mejor club del mundo, el Real Madrid. Quiero entonces dejarlos a todos ustedes con esta entrevista especial, hecha por los compañeros de Zona Libre de Humo, a Danilo Arboleda. ¿Saben por qué les voy a presentar esta entrevista? Para que se den cuenta de que los sueños se cumplen. Para que se den cuenta que cuando uno se pone en meta, lo puede lograr. Ahora, esto no simplemente es Ferranelle y Milonga, mantener con miedo. No, hay que dar pasos. Hay que pensar, hay que mentalizarse y lograrlo. Los dejo entonces para todos ustedes con esta entrevista de Chen Zona Libre de Humo, con el gran Danilo Arboleda. Ahí está Petizo, lo puede saludar. No, 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 increíble. Hermano, usted nos puso la grimeada a todos, le quiero contarte, saluda Petizo, Danilo. Ahí sí puedes poner la cámara. Viendo a usted, hermano, como pez en el agua, divirtiéndose con esa sensación de niño, aterrado por el escenario donde estaba pisando. Luego la entrevista que le hacen después del partido de los españoles. Nos puso a todos con la piel de gallina. Danilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, no, contento, feliz, feliz siempre. Todo lo que hacemos es con humildad, con amor, siempre para las familias. Y contento por el partido de ayer que hicimos, que hizo el Chery contra el Real. Entonces, es hermoso, es hermoso que la gente sienta lo que uno siente y que uno transmita esa sensación de bonita. Bueno, ¿cuál es el jugador más bravo que marcaste hasta ahora, el de ayer? Benzema. Benzema. Sí, la verdad, sí, sí, la verdad, es un gran jugador, un jugador que mantiene constante movimiento, un jugador que siempre busca un espacio para otros compañeros, para que queden libres. Entonces, la verdad, es muy complicado. En algún momento, ¿te la rogaste o para nada? ¿Metiste con todo? No, siempre fuerte, siempre fuerte, siempre, siempre, siempre doy fuerte, siempre doy lo mejor por mis compañeros. Sé que ellos también dan lo mejor por mí. Esto es de todo, no es solo mío, es de todo, de toda la gente del Chery, la hinchada que siempre nos apoya y siempre está pendiente de nosotros. A ver, ¿qué sentís, qué fue lo primero que sentiste, Danilo, cuando te bajaste el bus o aerobús, como se llama en España, y entraste a ese escenario, al Santiago Bernabéu? No, es una emoción muy grande, como dije acá, hasta que los sueños se cumplen. Yo estaba en el pasto, antes de llegar acá, en equipos anteriores, pues uno siempre el sueño de jugar a Champions, jugar con equipos grandes, y cuando uno llega, uno piensa que yo sentí que no lo creía, pensé que no estaba en el estadio. Y sensaciones bonitas, se recuerdan todo lo que uno pasó en ellos, todos los sufrimientos, y ahí se recuerda a todo, y siempre uno va a todo de la mejor manera. Imagínate, de la libertad de pasto al Santiago Bernabéu, ¿no? Sí, sí, una belleza, una belleza. Y también el estadio de pasto también está muy bonito, la verdad. Sí, sí. La Hanna ha invertido muy buena plata al estadio y pasada al Bernabéu, que es un estadio demasiado, demasiado hermoso. ¿Ustedes sabían que las apuestas estaban ayer 25 a 1? Sí, sí, hay más gente que me comentó eso, gente que apostaron, gente que ganó. Y pues, felices por ello que apuestan, que pues la verdad eso es suerte, la verdad eso aposta, pues nunca, nunca, nunca me ha gustado. Siempre digo que tanto que lucho, tanto que subo para apostar la plata, entonces no, eso no va a común conmigo. Correcto. ¿Qué decían los españoles, los que hablan en la hispana, en el campo del Real Madrid, qué decían en el partido? Pues la verdad, pues en el partido, pues hay gente que nos felicitaba en el aeropuerto, en el estadio, colombianos que también estaban en el estadio. Hay gente que también nos apoyó, nos aplaudió cuando salimos, cuando salimos a calentar, cuando terminó el partido también hubo gente que nos aplaudió por lo que hicimos en el partido ayer. Y entonces, eso se siente que hicimos un trabajo muy importante ayer, que a la gente le agradó lo que hicimos y bueno, y seguir así que esto no termina. ¿Y que los jugadores del Real, qué decían? ¿Estaban angustiados o qué? ¿Os esperados? ¿Piedros, berracos? Sí, es un equipo grande y que nosotros nos subestimaron mucho, la verdad, de los partidos anteriores. Pensábamos que nosotros íbamos a salir ya en los primeros dos partidos perdidos, pero bueno, fue lo contrario. Y la verdad, esa gente juega demasiado fútbol, la verdad, se ve que son demasiados jugadores y por eso ganan tanta plata, la verdad. ¿Y vos crees que, para ir con el resto de compañeros, vos crees, Danilo, que esta ha sido tu mayor satisfacción en el tema del fútbol desde que estás jugando al fútbol? ¿Lo de ayer? Pues, tuve dos hermosas satisfacciones. La primera que era campeón con el Deportivo Cali y esta es la segunda. De lo que te da el fútbol, son momentos que tienes que aprovechar al máximo y siempre da lo mejor. Y seguir, y seguir. Como digo yo, seguir, seguir luchando, seguir siempre con humildad, con lo que hay en la tierra, que fue lo que hicimos, es historia, pero pues uno no puede parar. Hacen eso y seguir trabajando, que tienen cosas mejores con la ayuda de Dios. Danilo, buenas tardes. Yo tengo estas dos. La primera, ¿qué fue lo que, cuando ustedes ganan el partido, que fue el abrazo que le diste a tu compañero que estaba arrodillado en el... A Durango, creo que fue, ¿no? A Durango, sí. Que estaba arrodillado. Y todas las cámaras enfocaron en ese momento y fuiste y le dijiste algo. Y lo otro, ¿has hablado con el profe Reinaldo Rueda? O sea, porque el nivel que tienes y la necesidad en la zona defensiva, sobre todo de la selección, pues me parece importante tenerte en cuenta. Pues con Gustavo siempre parecemos hermanos, parecemos que ya hemos jugado como 500 partidos juntos. La verdad lo conozco ahora, le tengo mucho cariño. Una persona que siempre se entrena de la mejor manera, siento lo que ha pasado, siempre nos contamos todo. Siempre es igual que tenemos que ser fuertes los dos, que tenemos que sacar el cero, o que tenemos que estar concentrados los dos. Y eso se ve siempre, siempre lo admiro, como se estrena, como lucha. Entonces, se arrodilló de celebrar con amor y pasión de... La verdad, hace cinco meses estábamos tristes, porque pues uno lejos de la familia, el idioma, todo complicado. Pero pues mi hijo es mi grande, no sabe cómo hacer su cosa, como le dije a él, como le decía en ese momento, que vamos, que tenemos que seguir luchando, que esto no termina aquí. Y lo abracé, porque pues también tenía ganas de llorar y eso es la emoción. La verdad no hablaba con Reinaldo, pues la verdad estoy tranquilo, la verdad estoy tranquilo. Y aquí en casa descansando con mi señora. Y esperar, y esperar que en cualquier momento, con la ayuda de Dios, me llegue la oportunidad que cualquier jugador quiera representar a su país. Y a lo mejor, si me toca, o cuando me toque, siempre a lo mejor. Y a lo mejor con mi país, que es lo que más anhelo en el mundo. Danilo, hubo en España mucha celebración cuando en el sorteo salió el Cherif en el grupo del Real Madrid. Y digamos que hay un entorno raro cuando los equipos grandes, como Real Madrid, City, París, se reúnen y quieren hacer una superliga con todos los equipos grandes y dejar a equipos como ustedes por fuera. Dejarlos por fuera y solamente que sea una competición para los grandes. Pero creo que ayer es una de esas noches del fútbol que demuestra que también hay que tener un poco de humildad, ¿no? Sí, la verdad, como te dije, el fútbol, el fútbol muy cambiante, son cosas que pasan en el momento, pues ellos entenderán por qué quieren hacer su liga aparte, su campeón aparte, pero pues pienso que hay que darle la oportunidad a todo el equipo europeo del mundo que tengan ese lindo sueño, que tengan esa linda oportunidad como tenemos nosotros, que como te dije, nos subestimamos nosotros cuando clasificábamos. También tengo una anécdota muy bonita que siempre la veo, que recuerdo que cuando Costa Rica le tocó con Inglaterra, con el Mundial con Inglaterra, con Uruguay, con Italia, Italia, equipos que son grandes siempre, Costa Rica lo posicionaron por debajo y fue que el Batacado se le ganó a los tres, a Inglaterra, a Uruguay y a Italia. Entonces, eso es la cosa que da la vida, hay que darle la oportunidad, como te dije ahorita, a todos los equipos que tengan ese sueño de jugar la Champions y poder disfrutar, es una cosa maravillosa. Y ahora viene lo más difícil, ¿no? O sea, ustedes hoy por hoy son líderes del grupo, por encima del Real, por encima del Inter, del Shakhtar, pero lo más difícil viene ahora, ¿no? Que es tratar de mantenerse, ¿no? Que es buscar algo mucho más histórico, porque digamos lo que han hecho ustedes es historia, ya clasificar a la Champions es una parte de la historia, ganarle al Real Madrid es otra parte de la historia, pero tratar, digamos, de manera ambiciosa, buscar una clasificación a octavo de final de la Champions, es seguir escribiendo historia, ¿no? O sea, viene lo más difícil, Danilo. Sí, 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 como yo le dije a mi compañero, pues tenemos que seguir con ese mismo objetivo que queremos. Cuando empezó esto, que llamamos clasificar, ya lo hicimos. Cuando clasificamos, cuando clasificamos a la Champions, queremos clasificar a los ocho, y entonces, como le dije ayer, esto no termina aquí, lo que hicimos fue historia, ya pasó, eso fue ayer, ahora descansar, me voy a tocar entrenar otra vez, porque tenemos un partido el 2 contra el Milsán, en la liga local, y esperar al Inter, que tenemos que, como siempre, ir a matar o morir, como digo yo, y darlo todo, que, como digo yo, depender que en cualquier momento los jugadores de adelante harán gol. Danilo, cordial saludo. Usted expresaba algo ahora, que hay que tener paciencia a los pies sobre la tierra para el llamado Selección Colombia, y seguramente con esa producción que usted tiene, que tiene en su equipo, y la buena campaña de su equipo en la Champions, seguramente el llamado va a llegar más temprano que tarde. Sí, señor, sí, señor, como digo yo siempre, mi Dios sabe cómo hace sus cosas, Él lo pone en lugar indicado a uno, sí, es que está tranquilo, con humildad, en cualquier momento Dios y la vida me da la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección, si me toca a mí ahorita, o después siempre, siempre lo voy a hacer de la misma manera, con amor, con pasión, que cualquier jugador de cualquier mundo quiere vestir la camiseta de su país, entonces si me toca a mí, siempre voy a lo mejor, y quizá tranquilo que algún día me tocará. Venga, tengo una duda. El planteamiento, porque tuve la oportunidad de verme el 85% del partido, porque llegué desde desplazamiento de la cabina o de la emisora a mi residencia, entonces alcancé a ver el 85%. Viendo ese juego de ustedes, que por momentos se ve muy defensivo, pero muy bien aplicado, esa es la idea táctica siempre del juego del técnico de ustedes, defenderse bien, para buscar las transiciones y hacer daño después, o sencillamente como dice acá Petizo, o era exclusivamente por el rival. La verdad, siempre, pues no sé qué es lo que nosotros, en lo que llamamos de la Champions, nos han hecho tres goles, siempre buscamos eso, siempre acoplarnos bien, primero, como digo mi compañero, primero defender qué es lo que queremos, tenemos que sacar cero, que en cualquier momento adelante, la efectividad de los compañeros que están muy buenas, hacen gol y seguir en eso, y la verdad, ayer lo demostramos, que defendiendo a nosotros, pues es complicado que nos hagan gol, y también el portero que tenemos, la calidad de portero que tenemos, que ayer sacó, que se acabó de todo, que nos ayudó demasiado, y defendiendo, nosotros somos muy buenos, la verdad, y eso lo hacemos en entrenamientos, y la verdad, el equipo es muy aplicado, todo el mundo pasa el balón, todo el mundo sale junto, se vuelve junto, entonces pienso que el equipo está muy bien, y me ha aplicado en lo que hacemos. Sí, muchos obreros tienen ustedes, muchos obreros, demasiado diría yo, y el ser obrero ayuda a que tengan muy buen equipo, muy buen colectivo. Óyeme Dalilo. Sí, sí, la verdad, sí. Dale, 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 dale. Sí, sí, la verdad, esto de todo, la verdad, como hablamos siempre, tenemos que todo correr, todo luchar, todo perseverar, siempre con humildad, siempre dando lo mejor, que allí fue plasmado en el partido, que la gente corría, los compañeros que tenían calambres, que yo les decía que no se saigan, porque pues, ya iba a terminar calambres, seguían corriendo, tirando planchas, encalambrados, pero pues, ahí está la, 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 el fruto de todo eso, y, y hay que seguir como siempre. Óyeme Dalilo, yo tengo una duda, ayer te vi en fotos de hinches del Cali, que publicaron en la foto del, el título. Realmente, ¿cuántos partidos alcanzaste a jugar, o minutos, con ese Cali de Pecoso? Jugué ocho partidos, cuatro de Copa, y cuatro de Liga, pues, completos, jugué nomás, solo de Liga, jugué uno nomás, con el Vila, que jugué lateral derecho, y, ah, y de la final que entré a los sesenta, gracias a Dios, que me dio también esa linda oportunidad, de jugar al partido. Amén, la verdad. Y, y la pregunta es, ¿por qué te fuiste del Cali, o quién te bajó el pulgar? Pues, la verdad, yo me di cuenta ya, cuando estaba en Patriota, pues, no me dijeron nada a mí, pues, me vendieron, sin decirme nada, la verdad, yo estaba, pues, ese día estaba descansando, cuando me llamaron, pues, que tenían que ir a firmar allá, los papeles con Patriotas, pero yo les dije, pero, ¿por qué no me avisan? ¿Por qué no me dicen las cosas? Para que yo, entender las cosas mejor. Pero, como te digo, yo sé cómo hacen sus cosas, y, y, los ponen a uno en lugares distintos, y, para mejorar, y, y, aquí están los frutos de todo eso. ¿Y quién le notificó? El técnico era el pecoso en ese momento todavía, ¿no? Sí, cuando yo salí, sí era el pecoso todavía, cuando yo salí, porque yo iba para el que ya, entonces, aquí ya le traigo un central, ahí me mandaron para Patriotas. ¿Pero qué directivo le notificó, o quién le notificó que usted no iba mal con el Cali? Eh, me llamaron del Cali, la verdad, no me acuerdo en ese momento, me llamaron, pues, que, que, pues, que, que Cali, el Patriotas me había comprado, que. ¿Y en cuánto, te vendieron esa vez? No, la verdad no me acuerdo en ese momento, eso fue ya en 2017, la verdad no me acuerdo en ese momento. ¿Y, y te pagó Patriotas el porcentaje, o no te lo pagó? Eh, la verdad sí, sí, sí me lo pagó, pero, pues, no es mucho, pero, pues, me lo pagó, y, bueno, contento por eso. Bueno, y de América, en América, ¿por qué te vas de América? Aunque tú dices la vez pasada que no te fue bien, pero, ¿por qué te vas al final? Pues, pues, como he dicho, la vez pasada, hubo un secreto que, pues, no me fue bien, no me fue de la mejor manera, pues, por muchas cosas que, que era muy joven, todo eso, era muy malo todavía, pues, y, con esa, con esa gran institución que es América, y, es complicado jugar ahí, la verdad, porque, la verdad, yo, 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 yo quería salir, porque la verdad, estaba muy, estaba muy triste, por, por lo que había hecho, yo sabía que, que podía dar más, y, la verdad, no, 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 no tuve como, como te diré, no tuve como, como a la altura de, de lo que es América, entonces, quería, quería salir, darme otro espacio, y, y, y probar otro equipo, que yo podía dar más, y, y, veas, y ahora estoy acá, dando lo mejor de mí, como, como siempre. ¿Quién era el técnico, y cuáles eran los, los, los rivales, comillas, o la competencia de centrales, en ese momento? El técnico era Pecoso, estaba, estaba Erner, estaba Zapata, pues, Zapata, mi persona, no me acuerdo, no me recuerdo, el otro sentad que había, pero, pues, quería dar una competencia buena y sana. ¿Te tocó Pecoso, los dos equipos, entonces? ¿Ah? ¿Ya te no? Sí, señor, sí, en los dos equipos. Qué coincidencia, O sea, que blanco es, gallina, o mole, brito, se come, ¿o qué? No, bueno, pero usted se quería ir. Estaba Eder, estaba Eder, Eder Castañeda, sí, Castañeda, también Castañeda, también estaba ahí también. ¿Y qué te dijo la señora cuando llegaste a tu casa, llegamos temprano como a las ocho de la mañana, salimos de la una de España, llegamos acá a las ocho de la mañana, descansé cinco horas, pues, llegué, la saludé, nos acostamos, porque la verdad venía muy cansado, y ahorita que está estudiando, y hablando, hablando que, pues, que tengo que seguir así, me dice ella, que tengo que seguir así, que no puedo bajar la guardia, que tengo que seguir luchando para, para conseguir cosas, cosas mayor. Y imagino que hoy te has llamado a todo mundo desde Colombia, ¿no? Sí, la verdad es complicado, pues, uno quiere atender a todo mundo, pero, pues, es muy difícil, el tiempo no da. Aproveche. Desde que me levanté, estoy dando entrevistas, yo contento de dar entrevistas a todo mundo, pero, pues, el tiempo no da. Y aquí estoy, desde que me levanté, me levanté fue para eso, para la entrevista, porque la verdad, todo lo quiere a uno, pues, y uno, con esa humildad, quiere dar entrevistas. Y aproveche el cuartico de hora, aproveche el cuartico de hora, porque, usted sabe que cuando uno anda en la mala, cualquier profesional, no, en cualquier actividad, nadie lo llama, ni los familiares. Entonces, aproveche, mi querido Daniel. Y que siga en su cuarto de hora. Exacto, y que siga en su cuarto de hora. Sí, claro, aproveche este gran momento. Es más, los argentinos andan desesperados buscando el teléfono de Danilo. Hay que salirles, hay que salirles. Hay que salirles a todo mundo, háganle. Yo quería apuntarle a Danilo, viendo el once inicial de ustedes, del equipo, hay dos colombianos, un hombre de Ghana, otro de Malí, uno de Luxemburgo, otro de Uzbekistán, un peruano, dos griegos, dos brasileños. ¿En qué idioma hablan ustedes? ¿Cómo se comunican? Pues, la parte de atrás, en inglés, la verdad, en el campo lo comunicamos en inglés, casi la mayoría, la mayoría de mis compañeros hablan inglés. Pues, la parte de atrás, que habla a la izquierda, que es brasilero, Gustavo, que es peruano, la derecha, que es brasilero, ellos, ellos tienen español, y también hablan español, en Luxemburgo, también hablan portugués, entonces, eso se facilita, comunicarnos en la parte de atrás, que digo que es lo más importante, y ya en la parte de adelante, que Frank, que sabe español, allá todo se habla español, entonces, pienso que eso, ha sido el complemento del equipo. Ustedes llegaron a imponer el español. Claro. Sí, otro idioma, en la parte de atrás, y adelante inglés, entonces, eso es lo bonito que se ve en el campo. ¿En algún momento, la casa de la piedra, Benzemaite, dijo algo? Güey. No, 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 la verdad, la verdad, uno piensa que, que son jugadores arrogantes, pero la humildad de Benzema, de Hazard, de Jesus, uno, uno aprende, aprende que, que las personas que son grandes, siempre están con los que tienen a ti, tierra, con esa humildad, entonces, de ahí se aprenden las cosas. Pues bueno, pues Danilo, déjeme decirle, esto, más que una pregunta, lo quiero felicitar, porque usted está disfrutando todo, disfruta en la cancha, con mucho profesionalismo, y mucha seriedad, hay mucha responsabilidad, porque se le nota en el campo, viéndolo en el campo, y la otra, es que usted disfruta fuera de las canchas, también lo que está pasando, sonríe, a todo mundo, le sale, se le nota en la expresión suya, en su rostro, en su hablar, ¿cómo está de contento y disfrutando? La verdad, muy feliz, muy feliz, muy feliz, pues, la primera llamada que hice, fue llamar a mi mamá, que siempre me apoya, mi mamá, cuando yo juego, de los nervios, no cocina, no almuerza, solo puede ir el partido, entonces, siempre, independiente de ella, mi familia, y contento, tranquilo, tranquilo, con la oportunidad, tranquilo, pues, como dice, trescientas, trescientas entrevistas, entonces, es muy complicado, pero pues, intento siempre dar lo mejor, y estar pendiente de todo, ¿va a quedar más mamado de entrevistas, que de jugar al fútbol? La verdad, sí, pero pues, la verdad no, es la profesión de nosotros, que tenemos que estar pendiente de todo, salir a todos, y también, estar agradecido a usted, porque estar pendiente también de nosotros, en este país, que estamos, y todos los colombianos en el mundo, pues en menos de un mes, en menos de un mes, nos has dado esa entrevista, fíjate, nos has dado una atención importante, te digo, ojalá todos fueran como Danilo, es que uno habla con Danilo, te lo juro, uno habla con Danilo, y siempre le responde a uno, si se demora un poquito, pero usted tiene que ser ocupado, pero responde, mira que te entrevistamos el 26 de agosto, el mismo día del sorteo, el mismo día del sorteo, y mire como le trajimos de buena suerte, y ahora lo vamos a entrevistar, para que siga encaminado, la clasificación octavo, de final de Champions, ojalá, si señor, ojalá con ayuda de Dios, siempre, siempre ir de la mano de Dios, que sin Dios, uno no es nada, no está bien, entonces, y seguir trabajando, con humildad como venimos, y seguir perseverando, que vienen cosas grandes, Danilo, un abrazo, muchas gracias, gracias a usted, por la invitación, y Dios los bendiga.